Poseemos coordenadas de los vértices de un polígono con las cuales deseamos obtener el área y adicionalmente el perímetro de un lugar determinado el método manual para realizar este procedimiento terminaría siendo demasiado largo y complicado al aumentar los vértices a calcular considerablemente para facilitar esta labor podremos utilizar dos hojas de cálculo diseñadas para este tipo una destinada para dispositivos digitales portátiles y otra para pc comenzaremos con la hoja para dispositivos portátiles en estas celdas obtendremos los resultados y en estas columnas ingresaremos las coordenadas no es necesario repetir el primer valor adicionalmente podemos cambiar las unidades de medida del área encontraremos también una hoja con una tabla de conversión de unidades que posee un par de celdas modificables donde ingresaremos el valor que nos haga falta si poseemos una gran cantidad de puntos para calcular los podemos extraer de la base de datos de un levantamiento topográfico en esta ocasión no necesitamos hacer el cálculo con todos los puntos sino con algunos puntos seleccionados que determinarán el polígono a calcular copiamos los datos y utilizamos este botón para ingresarlos a la hoja de cálculo ahora ingresaremos los vértices del polígono como vemos las coordenadas serán extraídas de la base de datos los resultados se verán en estas celdas pudiendo cambiar las unidades de medida del área a calcular también podemos cambiar el valor de las unidades para lo cual oprimiremos este botón teniendo estas dos celdas libres para ingresar los valores que necesitamos para regresar a la hoja principal oprimiremos este botón podremos limpiar los datos oprimiendo estos botones que encontramos en estas dos hojas esta planilla está diseñada para procesar mucha mayor cantidad de vértices si desean obtener estas hojas de cálculo la forma de cómo hacerlo está en la descripción del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!